Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Maestros del Cultivo. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial para todos los amantes de la horticultura, las enfermedades que pueden afectar a nuestros queridos ajos, y lo que es más importante, cómo prevenirlas y combatirlas eficazmente. Las enfermedades pueden ser un desafío en cualquier jardín, pero con el conocimiento adecuado y algunas buenas prácticas, podemos mantener ajos saludables y nuestros cultivos abundantes. Así que prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de las enfermedades de los ajos. Antes de sumergirnos en cómo prevenir y combatir estas enfermedades, es esencial entender por qué es fundamental identificarlas a tiempo. Las enfermedades pueden tener un impacto significativo en la salud de tus plantas y en la calidad de tu cosecha. Existen varias enfermedades que pueden afectar a los ajos y es fundamental conocerlas para poder prevenir y tratar adecuadamente. Pudrición del cuello y las raíces. Esta es una enfermedad más común en los ajos. Suele ser causada por el exceso de humedad en el suelo, lo que puede provocar la descomposición de los bulbos y un debilitamiento general de la planta. Mildiu polvoriento. Se trata de una infección fúngica que se manifiesta como un polvo blanco en las hojas de los ajos. Esta enfermedad puede debilitar la planta y reducir la producción de bulbos. Rolla del ajo. Esta infección fúngica causa manchas de color naranja o amarillo en las hojas. Esto también puede debilitar la planta y disminuir la producción. Tizón de ajo. El tizón de ajo es causado por un hongo y se manifiesta como manchas marrones o negras en las hojas. Si no se controla, puede devastar tu cultivo. La prevención es la clave para mantener tus ajos saludables y libres de enfermedades. Aquí tienes algunas prácticas esenciales. Rotación de cultivos. Evita plantar los ajos en el mismo lugar año tras año. De esta forma, puedes reducir la acumulación de enfermedades en el suelo y promueve su salud. Selecciona bulbos saludables. Antes de sembrar, utiliza bulbos que no estén dañados ni enfermos. De esta forma, puedes evitar que las nuevas cosechas tengan enfermedades. Suelo bien drenado. Asegúrate de que el suelo tenga un buen drenaje de agua para prevenir la pudrición del cuello y de las raíces. Espaciamiento adecuado. Al plantar tus ajos, respeta las distancias recomendadas entre plantas. Esto permite una buena circulación del aire, lo que reduce las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades. Reconocer los síntomas tempranos de las enfermedades es fundamental para un tratamiento eficaz. Estos son algunos signos comunes de enfermedades en los ajos. Observa atentamente tus plantas en busca de manchas, decoloraciones o áreas anormales en las hojas. Esto puede ser indicador temprano de problemas. Presta también especial atención a cualquier signo de pudrición en el cuello, raíces o bulbos de los ajos. La pudrición es un síntoma claro de enfermedad y debe abordarse de inmediato. Si tus plantas parecen mostrar un crecimiento débil, marchitamiento prematuro o falta de vigor, es una señal de alerta que merece una inspección más detenida. Si identificas signos de enfermedades, es importante actuar de inmediato para controlar y tratar la situación. Aquí hay algunas estrategias efectivas. Si notas hojas enfermas, córtalas y deséchalas de manera adecuada. En caso de infecciones fúngicas como el mildew polvoriento o la roya del ajo, puedes recurrir a tratamientos fungicidas. Considera también cultivar variedades de ajos que sean naturalmente resistentes a enfermedades específicas. Algunas variedades están genéticamente preparadas para combatir ciertas patologías, lo que puede ayudar a evitar problemas desde el principio. Continúa aplicando la rotación de cultivos en el huerto. Otra forma un poco más avanzada de mantener sano el huerto es hacer control biológico. Esta es una estrategia efectiva y amigable con el medio ambiente para prevenir enfermedades en tus ajos. Esto implica introducir organismos beneficiosos en tu huerto que te ayuden a mantener a raya a los patógenos. Los nematodos beneficiosos son pequeños gusanos que se alimentan de nematodos dañinos que pueden atacar a las raíces de tus ajos. Puedes introducir estos organismos en el suelo de una forma natural y controlar los problemas subterráneos. También hay hongos beneficiosos que pueden competir con los patógenos en el suelo y ayudar a prevenir enfermedades fúngicas. Uno de ellos es trichoderma. Otras medidas preventivas de enfermedades es utilizar herramientas de cosecha limpias y desinfectadas para evitar la contaminación de los bulbos. Manipula los ajos con cuidado durante la cosecha para evitar dañar las cabezas y propagar enfermedades. También después de la cosecha asegúrate de secar bien los ajos como te mencionamos anteriormente para así evitar que se generen enfermedades fúngicas. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre las enfermedades de los ajos. Si encontraste este video informativo y útil no dudes en darle like y compartirlo con otros entusiastas de la jardinería. Y si tienes alguna pregunta o consejo sobre cómo manejar las enfermedades de los ajos te invitamos a dejarla en la sección de aquí abajo para poder nutrir nuestros conocimientos. Suscríbete a nuestro canal Maestros del Cultivo y hasta la próxima.